En Michoacán, el diputado priista Salomón Rosales Reyes urgió al gobierno que tome las riendas del sector educativo y evite que siga como rey del sindicalismo. Fue creciendo tanto el sindicalismo que ahorita son los que en su momento tienen la rectoría de educación y son los que en su momento tienen secuestrada a la educación. Durante su participación en el primer foro sobre la reforma educativa en el nivel básico, propuso que se fiscalice todo el dinero que se destina al sector, mismo que creció en forma exponencial. Se aprobó en 2012 más de 17 mil millones y tienen contemplado 1.200 plazas, entonces ese es el tema de que año con año se está haciendo una bola de nieve. El legislador lamentó que el sindicalismo michoacano se dedique contra todo y a favor de nada, como lo ha hecho en la reforma educativa que dijo debe acatarse para que el Estado se desarrolle. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.